Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y más una vez aquí para enseñar algo para mejorar la vida de todos nosotros. Mira, este coco nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra depresión, nuestra ansiedad. Yo tengo aquí otros vídeos hablando del coco, del ori, del cerebro, de la cabeza, del todopoderoso, del más importante orisha que vive dentro de nosotros, en nuestro cerebro, que es ori. Ori es el primero orisha que nos gobierna y que está con nosotros desde el primer día de vida en el ventre de nuestra madre. Entonces, el ori es muy importante ser cuidado. El año pasado he tenido muchos suicidios, la gente estaba loca, se mataba a cualquier preso, se tiraba de los puentes, de eso, de aquello, de todos lados. Entonces, esto es falta de equilibrio en el ori. El ori equilibra el cuerpo humano, porque el ori es el cerebro humano, es el primero orisha. Entonces, así, si tú tienes una depresión, te trata con el médico, tú sigue cuidándote con el médico, ¿vale? No pare tu tratamiento con los médicos, sigue. Pero este tratamiento te va a ayudar. Tienes que hacer este junto con el tratamiento de la medicina, la medicina del hombre, la medicina de la materia, ¿vale? Y nosotros vamos a cuidar aquí el espiritual. Mira, es un coco seco, ¿vale? Tú tienes que ver que tenga agua, bastante agua. Si cuando abres uno de estos sitios aquí, uno de estos lugares, es el frujito donde vas a hacer un agujero con un cutillo, algo que tenga punta, que tenga facilidad. Tú corre, te ducha normal en casa, no necesitas tomar un baño de nada. Te ducha normal, te vas a un sitio bonito, que tenga plantas, ¿no? Ahora mismo donde estamos en Europa, está haciendo mucho frío. Pero tú puedes hacer en casa si tú tienes una planta, una planta bonita. ¿Vale? Que esté visosa, verde. Si quieres en la calle, también, el ideal es hacer debajo de un árbol, un árbol bonito, que tenga flores o que tenga frutos, o que sea muy verde, muy fuerte. Debajo del árbol, tú coge y hace el agujero aquí, ¿vale? En uno de estos sitios, huele. A veces tiene mucha agua, porque el coco tiene que tener mucha agua, porque si tiene poca agua, está podrido por dentro. No sirve, ¿vale? Muy importante eso. Entonces, hace un agujero, huele. Si ve que siente un olor un poco ranzo, un poco raro, tú no pongas en tu cabeza, ¿vale? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Coge y hace un agujero y lava toda tu cabeza, tu ori, con esto, la cabeza, con esta agua que sale de aquí, ¿vale? Cuando termines, coge el coco, pasa por el cuerpo, va pasando de la cabeza, por el cuello, por la espalda, donde alcance, por la frente, por los brazos, por el abdomen, por donde pueda pasar, ¿vale? Va pasando, así llegan las piernas, todo, pasando siempre para abajo, como sacando algo de arriba para abajo, ¿vale? Entonces, cuando pasar, así en ti varias veces, como tú deseas, corre y tira con toda fuerza en el suelo, ¿vale? Que se rompa, que se rompa, impide que se rompa todo el malo en tu vida, en tus caminos, que tenga caminos abiertos, que se esté rompiendo todo el malo a partir de ahora. Entonces, coge y del suelo todo roto y vuelve a poner, puede ponerle sitio donde te ha pasado el agua, ¿vale? Si donde ha pasado el agua, no tiene, si en el árbol o una planta que ha pasado el agua, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, madre de Dios, se me fue. No tiene sitio para romper, que es barro, o una estrada de barro, lo que sea, tú coge y lo pone por ahí en cualquier rincón, en una planta verde bonita, que no tenga espino, ¿eh? No puede hacer estas cosas donde haya espino, ni espino, ni basura, ni caca de bichos, ¿vale? Explicado, esto es para hacer en la calle, pero si tú tienes una planta, una planta bonita, que está cerca de tu casa, la puerta de casa, entonces tú puedes hacer, porque eso es para hacer en la calle, pero si tienes una planta en la puerta de la casa, sí, se puede hacer, pasa todo ahí en la cabeza, ¿vale? Si tú tienes un jardín en tu casa, sí, se puede hacer, ¿está bien? Entonces eso, no se te olvide de hacer las cosas bien, cuida de la orilla, cuida de tu paz espiritual. A veces cuando la gente tiene una tristeza, una depresión, está un poco desequilibrado, está nervioso, ansioso, eso es para curar todo el mal, pero hay que tener en cuenta que hay que tener un resguardo, no se puede ir por ahí por los bares, bebiendo, haciendo fiesta, no puede hacer sexo, el día que hace eso hay que tener resguardo, ¿vale? Y bueno, ¿qué más te digo? Y eso, hay que siempre tener en cuenta que cuando hace las cosas en el día, pelo menos, en el día hay que tener un cierto resguardo, ¿está bien? Y eso, y bien, así lo veo bien, los ojitos, muy bien. Entonces, si tienes coco verde y quieres hacer con el coco verde, también puedes, solo lo que pasa es que no vas a poder romper el coco verde, pero te vas a poner la vas, tu orilla, tu celébulo, tu cabeza y equilibrarte, porque a veces la gente está tan nerviosa, tan ansiosa por conseguir algo, porque es algo que se pone nerviosa y empieza a gritar en la calle, a pelear y todo, y se falta de equilibrar el orilla, porque está con el orilla distorsido, porque si tu cerebro no está equilibrado, ¿no? Entonces, tú no vas a poder estar equilibrada, ¿está bueno? El orilla es el primero orilla que uno tiene en la vida. Aquí os dejo, no se te olvide de dar aquel like y se inscribir en mi canal. Gracias por estar ahí siempre, los quiero mucho. Un besico.